¡Hola amigos y amigas! Son aproximadamente las 4 y 20 de la tarde Acabo de salir de la ducha y que mejor que salir de la ducha Que sales ahora en invierno con un poquito de frío Y por ejemplo calentarnos con un buen té En esta ocasión, siguiendo con la serie de bebidas que hay disponibles para la cafetera de Tassimo Vamos a probar, aunque tengo que deciros que ya lo he probado Pero no lo había grabado Este té de Tassimo, que es con sabor a frutas del bosque Aquí como siempre os viene la indicación Bueno, indica que un vaso o una taza de 200.000 litros Y vienen 8 discos para tomar este ricote Que tengo que decir que huele muy bien Coge un color rosado, bueno tirando a rojo Bastante bonito y de sabor fuerte De sabor intenso Así que vamos a ello Bueno, como veis ya está abierto Ahí se le ve bien Infusión, sabor, frutas del bosque Viene ahí el contenido No sé si se puede apreciar más o menos Y nada, vamos a probarlo A ver qué tal Como veis ya tenemos colocado el vaso en el habitáculo de la cafetera La encendemos Abrimos Y colocamos el disco Ahí, que no se salga, ahí está bien colocado Y nada más ya comenzar la elaboración de nuestro té Bien, vamos a ver Se empieza a notar ahora según está preparando la bebida Un fuerte olor a fresas o no sé A frutas del bosque la verdad Como es la bebida Huele estupendamente bien Ya os he comentado que es de sabor intenso Este té Veis qué color está cogiendo Con la cámara igual Os va a parecer muy oscuro Casi vino Pero bueno Ahora os lo muestro mejor Para que lo veáis Y aquí lo tenéis Veis el color que ha cogido Cuidado como siempre Que está bastante caliente Ahora pues ya tomarlo así solo O añadirle azúcar Aquí al gusto de cada uno Pues nada más amigos Esto es lo que es el vídeo de hoy Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Chao Chau 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 Gracias por ver el video